Oye, que onda, para quien es esta canción, es para mis viejas, mi voz, es production, yeah Solo por ti, volví a escuchar, ese sonido que me hacía suspirar Antes de actuar, seguía mi camino, avenida de tu amor, quinta siempre infinito Ya no me explico el por qué te amo tanto, tal vez todo de ti, te tengo en mi diario Pasan los años, tu rostro es toda una belleza, no hay comparación, ni límites de mi princesa Experta, cada sonrisa tuya, la tengo en mi cabeza, exprésame, y dime tal vez que te quiero Mírame a los ojos, te amo un beso, en invierno, porque te quiero Sin ti estoy en mi agujero, porque pasa cada momento, tú estás en mis pensamientos El viento me lleva entre tus besos, tal vez no tenga remedio en mi corazón, así te pienso Just a kiss on your lips in the moonlight, just a touch of the fire burning so bright No, I don't wanna mess this thing up, no, I don't wanna push too far Just a shine in the dark that you just might, be the one I've been waiting for my whole life So baby, I'm alright, just a kiss Seguiremos justitos hasta invierno, veremos estrellas que jamás se extinguieron Compartiremos más de un beso, juntos estaremos todo el tiempo, yo te amaré Siempre serás la dueña de mis sueños, no te miento cuando te conocí Ve una estrella en mi universo, eterno el amor que yo te tengo Espero que tú nunca te vayas Si te vas, me dejas ya sin nada, y claro que nunca te podré olvidar Eres paleta preferida, dulce sabor a mantequilla El chocolate me hace daño, mejor pienso en ti mi vida Querida, querida, eres mi vida, eres mi vida La princesa del país de maravillas Con esta tinta de dibujo en mi cuaderno Esa sonrisa tuya magnifica, no digo ya no, hey Just a kiss on your lips in the moonlight Just a touch of the fire burning so bright No, I don't wanna mess this thing up No, I don't wanna push too far Just a shine in the dark that you just might Be the one, I've been waiting for my whole life So baby, I'm alright Just a kiss of the fire burning so bright Siempre hay un pero Si a casa hay un millón Pero solo a ti te quiero Soy dueño de tus besos en tus labios Yo me pierdo, hey, yo me pierdo Por eso quisiera llevarte hasta la luna Regalarte, tocarte lentamente Acariciarte en cada tarde Robarte días negros Sonrisas puedo darte Yo creo que sin ti Seguiría como antes Este rock me te lo compongo Desde hace mucho tiempo Te quiero entre mi mundo A veces nos peleamos Pero aún así te busco Sé que no soy perfecto Pero como yo ni entudo Y te aseguro Que pasen muchos años Seguirás como un tesoro de oro Tu cuerpo de ti yo me enamoro Si quisiera describirte esta canción Se queda corto, lo noto Just a kiss on your lips in the moonlight Just a touch of the fire burning so bright No, I don't wanna mess this thing up No, I don't wanna push too far Just a shot in the dark that you just might Be the one I've been waiting for my whole life So baby, I'm alright Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a touch of the fire burning so bright Just a touch of the fire burning so bright I don't wanna mess this thing up But I don't wanna mess this thing up I don't wanna push too far Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Just a kiss on your lips in the moonlight Gracias por ver el video.